Así es, todavía a pesar del frío, siguen apareciendo casos por lo cual hay que esforzarse más y pedir una amplia colaboración de la ciudadanía, de los vecinos. Con este motivo también hacemos una verificación estratégica en toda la ciudad para erradicar microbasurales, en los cuales también necesitamos de la mano de los vecinos para denunciar a aquellos vehículos que arrojan basura permeditadamente, camionetas fundamentalmente, y para esto, esta tecnología que tenemos de los celulares, que pueden firmar vehículos, patentes, es de una gran utilidad pública para poder controlar quienes se organizan para dañar la salud pública y a todos los vecinos en general. Sí, estamos trabajando intensamente con el tema de la limpieza. Trabajamos muchísimo en el día de ayer a lo largo de todo lo que es colectora de Ruta 9, desde Cerro Las Rosas hasta Barrio El Progreso. Lamentablemente tenemos que hacerlo muy seguido porque los vecinos no están ayudando bajo ningún punto de vista con el tema de la higiene de la ciudad. Y hoy centramos todas nuestras fuerzas y nuestros equipos de la Dirección General de Higiene Urbana en Barrio San Martín, un pedido que nos había hecho la gente del centro vecinal, más la época que se da porque se han hecho varias podas correctivas dentro del sector y estamos trabajando fuertemente en la erradicación de los micros basurales que han empezado a surgir últimamente y obviamente vamos a seguir atacándolos porque priorizamos el tema de la higiene de la ciudad en esta lucha contra el cambio climático que viene realizando la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.